¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿La quién está llorando? Papacito, esa canción me hace recordar todo, papá ¿Qué te hace recordar esta actitud? Todo, todo, papacito! ¿ije a qué? ¿Qué te hace recordar? ¡Suscríbete! ¿Cómo dices? O sea, a decir, papá hizo centro lo que era, papá. ¿Qué? ¿Eso te hace recordar? Sí, ahora esa mujer me ha dejado, con esa canción me ha dejado. Ah, ¿junto con esa canción te ha dejado? Sí. Pero no seas tonto, pe, ¿por qué lloras por una mujer? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has encontrado? ¿Te ha engañado? ¿Qué ha pasado? Sí, papá, la he encontrado con otro hombre caladita, papá. ¿La lata la has encontrado? Sí, papá, encima de mi cama estaba cayendo colucho, colucho, colucho. Oye, ¿qué medidas has tomado? ¿Cómo voy a tomar medidas? Si se estaba a lo fondo, papá. ¿O sea, qué medidas has tomado? ¿Le has pegado? ¿Le has hecho algo? No le he pegado nada, papá. ¿Qué puedo hacer si me está enseñando? ¿Se me está enseñando? Si mi mujer me engañe, yo lo muestro tanta, hueá. Más pena me daba mi catri, papá. ¿Por qué? Mi catri como lloraba, papi, nada. ¿Cómo lloraba? Lloraba triste, mi catri. ¿Cómo lloraba? Lloraba... ¿Pero cómo vas a llorar por una mujer? ¿Eres cobarde? ¿No has escuchado dicho que se paró un hombre y siete mujeres y un perro viejo de yapa? ¿Te faltan las siete mujeres? ¿Te faltan las siete mujeres porque no estás chunguino? ¿Eh? ¿Hombre que llora por una mujer cobarde? ¿Habiendo mujeres como pulga en panza de perro viejo, carajo? Sí, sí, sí. Si mi mujer me engañe a mí, yo lo muestro, lo doy vuelta, carajo. ¿Pero cómo vamos a matar, papacito? Si está llorando. ¿Pero cómo llora, carajo? ¿Pero cómo llora, carajo? Carajo, de repente me estás mirando. Yo no lloro porque te fuiste, sino que estoy llorando. Es porque todavía no te vas, carajo. ¡Ven, carajo! Ya ves como quieras, envergüenza, carajo. Ven para acá, ven, 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 ven. ¿Entiendes? ¿Qué tal chico? ¿Estás viendo con su amante? ¡Ah, eso sí! Y va a decir... Ya ves, sigue llorando. Por este puto sigue llorando. No seas un besudo. Más bien, hay que cantar, hay que bailar. ¡Goza, puto, goza! Te voy a decir que tú vales más que cualquier otra persona, ¿verdad? Claro, papacito. Lo mejor viene en un frasco pequeño, carajo. Ah, eso sí, es verdad, papá, oye. Verdad, ¿qué hago las papas? Sí, llora, yo no hay que cantar, hay que bailar. Sí, llora. ¡Oh! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 a ¡No se puede grabar! ¡Eso es una voz que tiene comido! ¡Solo una puerta no tiene comido! ¡No se olvida! ¡Recuerda que calato más hijos y calato lo vamos! ¡No te llevas! ¡Dentras a tu casa! ¡Tu sangre se queda! ¡Hasta tu mujer se queda! ¡Sin mucho bajo decirme de tu hijas! ¡Aca la tiempo de quedarla! ¡Sigue conmigo! ¡Bravo! ¡Así puede definirme la gente! ¡Así es, ya sí! ¡Corazón, corazón! ¡Qué pasa pues, corazón! ¡Corazón, corazón! ¿De qué le pasa pues, corazón? ¡Por que todo más tiene menos remedio! ¡Solo la puerta y no tiene! ¡Solo la puerta y no tiene! ¡Solo la puerta y no tiene! ¡Aca la puerta y no tiene! ¡Y si te hiciste en la vida! ¡Si te ha abandonado la puerta para la mujer! ¡Y si te ha abandonado la puerta! ¡No te llevas! ¡Conmigo! ¡Nos vamos! ¡Así sí! Y su hijita, maridosa, con tus calcón, no me voy a decir que no soy Y su hijita, maridosa, con tus calcón, no me voy a decir que no soy Pero ni que ya supieras, pero ni que ya supieras Pero ni que ya supieras ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hasta esa cagón! ¡Hala, hola, hola! ¿Has comido grandina? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que nosotros demostramos